Se le escapa la pelota a Zúñiga. Muy poco de Zúñiga, para las necesidades de Correcaminos. Gana la pelota a la ofensiva López. Va enfrentando al guardameta, diagonal retrasada. ¡Al árbitro dice! ¡Penal! ¡Penalty! Llegó tarde la defensa, doble tarjeta amarilla para López. Tenemos otro expulsado para Correcaminos. Jornadas consecutivas, primero fue de Luna, ahora López. Señor Moreno, va a llegar otro tanto que tanto esperaba. Sí convierte desde la pena máxima, Cimarrones. Sí, vamos a ver si es Villa nuevamente el encargado. López, se planta frente a Andrade. Respira, se perfila, ejecuta. ¡Gol! ¡Para Cimarrones! Minuto 90, llegó el 2 por 0 para asegurar las cuatro unidades de penal. Ambas anotaciones. Así termina la jornada 5 para estas dos escuadras. Buen cobro, fuerte, con buena altura. Cuando el arquero ya se había vencido.